La devoción de los arreños por su patrona nace de la escasez de agua. Tal día como hoy, hace 51 años. Llovió y llegaron los barrancos del mar. Se rompieron los teléfonos, la luz, todo. Pocas oportunidades tenemos de bailar a la Virgen. Los pastores y los faroles, pues no podemos faltar. Llevo viniendo desde hace 35 años al hierro, pero no había venido a ver los faroles. La Virgen es preciosa. En su día, escoltada por el grupo de Sabinosa, la Virgen atendió muchas peticiones. Un bien para todos los arreños y los visitantes. No que me dé salud. Le pido más que nada salud. Que pueda venir otro año uno por aquí. Y que los deje celebrar la fiesta, que está bueno el día. El hierro y su virgen, los arreños y su patrona, tradición y devoción. Con lazos forjados durante años y años.